Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a buscar la guarida del zombi, si me queréis ayudar a encontrar la guarida, quedaros conmigo dentro del vídeo. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Marco, como bien ha dicho Marco en la intro y recordad que tenéis que estar suscritos todos al canal para que Marco siga haciendo y experimentando cosas del zombi misterioso. Aquí sí Marcos, porque estos vídeos nos encantan grabarlos para vosotros y hoy nos hemos venido a un lugar, a un lugar aterrador, vamos yo estoy súper asustada. Bueno no solamente nos hemos venido nosotros, ¿verdad? ¿Quién nos va a acompañar? Yo iba a decir espantoso. Sí, es verdad, es un lugar súper espantoso, pero ¿quién nos acompaña? Tú y yo. ¿Y quién más? Y Paula y Lucía. Y Paula y Lucía, porque papi está trabajando y mirad dónde estamos, es un hotel abandonado, aquí sí Marcos. Mirad, mirad todas las habitaciones que hay, esta es la zona de los árboles y esto es enorme, mirad para allá, mirad, 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 esto es enorme, ¿a que sí Marcos? Y bueno, tú te has, hoy te has levantado valiente, ¿no? Y has dicho mamá, hoy quiero encontrar la guarida del zombi, pero yo me estoy dando cuenta de una cosa Marcos, que no traes nada de armas ni nada, ¿no? Es verdad. ¿No has traído armas? Sí. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, espérate, vamos a llamar a Paula y a Lucía, que se están yendo. ¡Chicas! ¡Paula, Lucía, venid! Es que se están yendo muy lejos, se estaban yendo para allá y la verdad es que me da un montón de miedo. Bueno, ¿dónde vamos primero, Marcos? Mirad. Primero vamos a entrar por allí, vamos a subir las escaleras, a ver por arriba, a ver si hay alguien y después ya vamos por allí. Esa es la cama del solito. Y ahí hay alguien, ahí hay alguien, chico. Sí, sí, lo hemos dicho antes. Pero está de espalda, no hagáis ruido, no hagáis ruido, Marcos. Marcos, no hagáis ruido. Pegaros a la pared, pegaros a la pared. Chicos, hemos visto a alguien. No sé si parece un hombre, parece una persona. ¿Puérnete aquí? Subí, chicas. ¡Paula, sube, sube! ¡Sube! Marcos, no hagáis ruido. ¿Lo ves? No te muevas, no te muevas, no te muevas. Está durmiendo. No te muevas, no te muevas. Está durmiendo. Está buscando, está buscando, creo que ha escuchado, que no ha escuchado. Mirad, mirad, chicos, mirad. Mirad, mirad. Vamos. Mirad, ¿lo veis allí? ¿Lo veis? Mamá. Está acá como sentado en una... Me voy a acercar un poco, ¿vale? Pero Marcos, a mí me da un montón de miedo. Yo llego en el Marcos. Marcos, ¿sabes qué? Yo llego en el Marcos. Sí, pero suelta esto, Lucía, a veces se te va a enganchar. Marcos, un momento, Marcos. ¿Qué vas a hacer? Esconderme ahí. Chicas, quedaros vosotras ahí. Entrar, entrar ahí las dos. No me vais de ahí. Marcos, espérame, Marcos. No te muevas, no te muevas. ¿Qué estás mirando? No te muevas. No te muevas, no te muevas, Marcos, no te muevas. No te muevas. No te muevas, no te muevas. No hagas ruido, no hagas ruido. Ven por aquí, por aquí. Por aquí. No, por ahí no puedes. Hay un muro. Mira, 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 mira. Pero yo creo que no te ha visto todavía. No, no te ha visto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Chicas, 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 por aquí, por aquí, detrás de los árboles. Vamos. Corre, corre, corre. Ven, ven, ven. ¿Dónde está Marcos? Se ha ido para allá de atrás. Venme, agáchate, agáchate, agáchate. Agáchate, Lucía. Yo creo que estoy en la maca. Voy a mirar. No, no está en la maca, no está en la maca. No. Agáchate. Ay, Marcos, que viene, que viene, que viene. Marcos, míralo, míralo, míralo. Chicas, no hagáis ruido, eh. Paula, agáchate. Mira, 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 Marcos, mira, mira, mira. No está buscando, Marcos, no, 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 no. Mira, 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 mira. Míralo, míralo, Marcos, esta sí que es su guarida, eh. Sí, sí. Ay, 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 que salga a la vuelta, que salga a la vuelta. Mira, espera, espera. Nos está buscando, Marcos. Creo que esa es su cama. ¿Tú crees que nos has escuchado y estás buscando a ver qué son esos ruidos? Sí, vamos por allí. ¿Vamos por allí? Sí. Ahora que se ha metido allí, corre. Venga, vamos, vamos. Mirad para el suelo, porfa, eh. Mirad para el suelo, Marcos. Vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Agacharos, agacharos. Marcos, espera, no te alejes. Ven, 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 ven. Que no está, mira. Que no está, que se ha ido. Que se ha ido, Marcos. Se ha ido para allá. Vamos a asomarnos, venid. Venid. Vamos. Con cuidado, eh. Con cuidado. Cuidado que hay un montón de ladrillos, eh. Cuidado. Chicos, ya hemos salido del edificio y ya nos vamos para casa porque tengo mucho miedo. Así que, nos vamos. Marcos, Marcos, mira. Mira. Vaya, despídete, rápido. Marcos, Marcos, despide el vídeo, corre, rápido. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo se ha usado. También like, suscríbenos y activa la campanita. Adiós, Marcos. Adiós, Marcos. Vamos, 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 vamos. Vamos, corre. Marcos, 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 Marcos. ¡Gracias!